Para resolver todos los conflictos que tengan que ver con el territorio, con la adquisición de tierras, con la relación entre las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas con la Agencia Nacional de Tierras, de modo que puedan entre ellas mismas ponerse de acuerdo, dialogar acerca de cómo es la vocación del territorio, si es predominante gente campesina o indígena o afrocolombiana, que ellos mismos tomen sus decisiones, que la Agencia Nacional de Tierras comparta la información y que podamos lograr unos acuerdos que nos ayuden a superar todo tipo de conflictividad. Entonces, el señor alcalde de Cajibio va a expedir un acto administrativo creando esta mesa territorial y a su vez las comunidades van a nombrar sus delegados y esto nos va a permitir avanzar muchísimo. Desde el Ministerio del Interior también nosotros estaremos acompañando estas reuniones, apoyando y respaldando este diálogo intercultural que nos va a servir mucho y también en general para cualquier tipo de conflicto que se pueda estar presentando aquí en Cajibio. La ampliación de los resguardos que podríamos estar hablando de unos 10 años más adelante. Los que nos vamos a tener que ir del territorio somos los campesinos que por fortuna hemos pertenecido a este municipio. Entonces, cuando esa situación se nos va a dar, que vuelva a repetir, es como a largo plazo, allí vamos a ver desplazados. Como vamos a ver unos desplazados, es desde ahora que los campesinos organizados del municipio de Cajibio estamos pidiéndole al gobierno central que no compre tierras en Cajibio para indígenas y si va a comprar, que la compre para campesinos, porque la verdad la situación es muy preocupante a futuro para el campesino y también para mis compañeros afros de Cajibio. Que se escuchara a las diferentes comunidades por parte de los diferentes ministerios del gobierno nacional, porque de esa forma, escuchando a las comunidades y conociendo ya acá en territorio la problemática que presentamos, pues ya el gobierno nacional tiene una idea más clara de todas estas situaciones que se están presentando. Lo que sigue aquí en adelante ya es la reactivación de una mesa intercultural, interétnica, que permita que se sienten tanto las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afro que se sienten y se concerten, se dialoguen sobre las situaciones que se están presentando en el territorio y las instituciones puedan buscar la solución a la problemática que se está presentando. De esa forma, pues para mí ha sido muy positiva, muy placentera esta importante reunión y espero que en conjunto, tanto las organizaciones, las comunidades y la institución, en este caso la administración, la gobernación del Cauca en cabeza del doctor Elívar Arrabando y los ministerios en cabeza del presidente de la República, el doctor Iván Duque, podamos buscarle prontas soluciones a esta problemática que se presenta en el departamento del Cauca, pero que hoy está reventando acá en el municipio de Cajío y que si no le solucionamos esta problemática que se está presentando, puede haber un conflicto acá de enfrentamientos, de choques entre comunidades campesinas, comunidades indígenas y comunidades negras por el tema territorial. Para revisar esa conflictividad que se viene presentando en el municipio, pero también con lo novedoso de invitar a los afectados por la situación que viene pasando el municipio de Cajío y especialmente con la perturbación de algunos predios en diferentes zonas de esta parte del departamento del Cauca. Por ello creemos y es muy satisfactorio que hoy quede ya la retoma del espacio interétnico e intercultural con afro, indígenas y los campesinos. Esperamos que comience a darse el resultado que nosotros queremos a través de la charla, a través de la conciliación y los acuerdos que entre comunidades puedan llegar en cada uno de los conflictos que se tengan en los diferentes municipios en el departamento del Cauca. El diálogo nos va a permitir con las comunidades indígenas, campesinas y negras poder aclarar la situación, mirar cómo vamos a convivir en este territorio sin que nos estemos empujando. Pero lo más valioso de todo es poder decirle al gobierno que ya es hora de que nos escuchen y que no pongan por encima del querer de las comunidades normas que a la larga nunca fueron concertadas con estas mismas comunidades y que lo único que causan son problemas a las mismas. El espacio territorial está precisamente permeado por la habitabilidad que han tenido estas comunidades, el pueblo campesino, el pueblo indígena y el pueblo afro que afortunadamente hasta ahora estaba viviendo pacíficamente. Pero dado a los intereses y a la irresponsabilidad ese del mismo gobierno que se ponen a hacer promesas que no puede cumplir, empiezan a crear conflictos que dividen y terminan desbaratando la paz con la que se han vivido estos tres grupos étnicos en este territorio. ¡Cajibío se informa con Yamir Noticias! ¡Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias!